No sé bien, qué tengo que hacer No sé si algún día llegaré a aprender Y quiero aprovechar contigo la ocasión Luchar para hacer juntos un mundo mejor Baila conmigo, canta conmigo Y tu papá, tu papá, tu papá, tu papá Puedo abrazarte Puedes salvarme Porque tú eres la clave, rescátame Sé que hoy puede ser el día Hoy es siempre, todavía No dejes pasar esta oportunidad Sé que hoy puede ser el día Hoy es siempre, todavía No dejes pasar esta oportunidad Sé que hoy Espacio y tiempo no son nada si no estás Todos se han quedado atrás Ahora siempre y el pasado nunca fue Por favor rescátame Sé que hoy puede ser el día Hoy es siempre, todavía No dejes pasar esta oportunidad Sé que hoy puede ser el día Hoy es siempre, todavía No dejes pasar esta oportunidad Sé que hoy puede ser el día Oh-eh-oh, oh-eh-oh Oh-eh-oh, oh-eh-oh 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 Oh-eh-oh